Él está hablando de los temas que son importantes para mi comunidad. Está hablando de la inclusión de todas las familias en el Seguro de Salud. Está hablando de darle la prioridad a los trabajadores por encima de las grandes corporaciones y proteger los derechos de los trabajadores. Está hablando de la vivienda, un problema súper importante y muy urgente para la gente en Nevada. Y lo que yo vi es que hay muchísimo entusiasmo, que la gente le tiene mucha confianza a Bernie Sanders. La gente le cree, sabe que él es una persona con convicciones y también se siente muy incluida. Bernie Sanders ha sido muy valiente al decir que en su programa de Medicare for All también va a incluir a las personas indocumentadas, que en su visión de universidad gratis para todos también está incluyendo a los jóvenes inmigrantes. Y ese mensaje le ha llegado muy de cerca a la gente latina en Nevada, que creo que va a salir a votar por él en grandes cantidades. Yo estuve marchando con Bernie y con alrededor de 1,500 personas latinas que marcharon con Bernie para uno de los centros de votaciones temprano para apoyar su candidatura. Yo creo que casi el 48% de los latinos en el país entero apoyan a Bernie y en Nevada muchos más.